¿Cómo están? Feliz Año Nuevo, primero de enero. Vamos a caminar con el libro de Génesis, este mes, y vamos a seguir así. Un versículo importante de cada uno de los capítulos de Génesis. Dice la Biblia, en Génesis, en el último versículo del capítulo 1, dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Sabes, mi amigo, mi hermano, todo lo que Dios hace es bueno. La creación es buena en gran manera. Los propósitos de Dios para nuestra vida son buenos en gran manera. Este año que iniciamos puede ser un año lleno de la bendición de Dios. Si vivimos cerca de Él y aceptamos sus deseos, su voluntad, con un corazón sencillo. Para eso tenemos que ser sus hijos y haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Lo harás, que Dios te bendiga.